...turno a la sala El Batel y tenemos la gran suerte de contar con Eduardo Balanza que está en esta muestra de la mar de arte por muchos motivos podría tener muchísimos más, pero vamos a destacar fundamentalmente tres primero, es un artista joven, yo ya no diría que es un artista emergente Eduardo es un artista que se puede medir en cualquier feria nacional e internacional segundo, porque el tema, la materia que nos suba es música la música sabéis que es el hilo conductor de nuestro festival y en tercer lugar, porque Eduardo Murciano ha estado un tiempo viviendo, trabajando y creando en Noruega se han conjugado esos tres elementos, fundamentalmente el de ser un buen artista y también de la propuesta que nos hizo su comisario galerista Nacho Ruiz el trabajo se llama Baja Fidelidad y va sobre las cintas de cassettes va sobre ese objeto democrático y barato que nos permitió en los años 80, 70, 90 intercambiar conocimiento, música y abrirnos la galería y las despensas sonoras de nuestros amigos, vecinos, familia y bueno, también es un pequeño homenaje a la tecnología analógica, la línea en la que yo trabajo con radio cassettes, sistemas de iluminación, armamento y bueno, sí, la vinculación con Noruega de hecho, ahora en Alemania, donde he residido en los últimos cinco años estoy trabajando en la compañía, que es Noruega y que ya va a estar desarrollando un trabajo de investigación sobre Ibsen y van a empezar la cuarta temporada en el Volkswunen de Belín y vuelvo a trabajar con ellos ahora en septiembre así que bueno, no está en Noruega ubicado pero porque en Belín se ha convertido un poco en el centro pero es una compañía de Oslo y de Begar Binge y de Müller y bueno, trabajo con ellos